Vení amiga, vení amigo, estamos en la bombonera, acaba de finalizar el partido entre Boca y Rosario Central, victoria al conjunto Xenaise por 2 a 1 en las primeros 15 minutos de la primera parte, Lema de tiro libre y Aguirre ya ponía arriba en ventaja al conjunto de Martínez que se fue al descanso ganando por 2 a 0, jugando bien el segundo tiempo le costó un poquito más al conjunto Xenaise pero lo pudo controlar bajo un poco la intensidad pero de todas maneras fue victoria del conjunto de Diego Martínez que sobre el final tuvo que subir un gol en contra un gol a través de un tiro libre para Central y por eso el resultado de cierre fue 2 a 1 victoria del conjunto Xenaise y ahora sí, vamos a empezar a hablar con los hinchas que van saliendo de a poco después de venir a ver a Boca, que Boca gane y mojarse mucho bueno, así van saliendo los hinchas y contento, ahí está, no quiero hablar y amigo, ¿contento? contento, contento, gracias se va contento el hincha de Boca, bueno, nosotros nos vamos a morir ustedes ya saben cómo es esto, yo me voy a poner de frente a ellos así voy agarrando y no molesto mucho a los hinchas y maestro, ¿contento? sí, contento por la victoria nada bueno, no le gustó nada, pero Boca ganó y Amito, ¿feliz? ¿contento? obvio, obvio, un triunfo después de tanto, obvio que contento ¿qué es lo que más te gustó de la victoria de Boca? y la verdad, ¿del partido? sí y yo creo que se no, no, y jugó muy bien después de tanto recuperó el nivel recuperó el nivel, recuperó el nivel, un crack muchas gracias, gracias bueno, van saliendo los hinchas, ahí hay otro que dice Amo Boca y a poquito van retirándose los hinchas vamos a acercarnos a ellos bueno, victoria de 2 a 1 y maestro, ¿feliz? feliz, olvidate ahí está sí, amigo, ¿contento? ¡Ale Boca! partidazo ¡Ale Boca! ¡Ale Boca! ¿cómo lo viste hoy? bien, el primer tiempo, el segundo más o menos, medio flojo nos olvidamos de atacar bien, Paul Fernández listo, muchas gracias gracias, está listo de me amo Boca y papá, ¿cómo lo viste? importante es que se ganó lo bueno es que se ganó y la gente y el clima que se vivió pese a este clima hasta lluvia de mierda frío y demás Martínez el partido tiene dos tiempos jugó uno el segundo se ve que se olvidó no preparó el equipo no metió los cambios ¿por qué crees que se quedó acá? no, no y sí, los cambios tendría que haber metido más cambios clavó una línea de 5 acá adentro la verdad que es una vergüenza pero lo importante es que se ganó bien Lema la verdad que estuvo muy bien hasta ahora el Chiro Botetoro Estadio yo lo banco la verdad que se corrió todo chiquito muy bien hasta la elección mantuvo la valla en cero después nada bueno, la víncula como siempre cenó en un capítulo aparte pero todo bien ahora Martínez de verdad gracias por todo este tiene que ser un buen homenaje y gracias por todo pero no Boca no nunca más nunca más ¿no te gusta? no, la verdad que no no, no, no son técnicos de equipo chico no está para acá te lo demuestro acá contra Central que es la nada misma línea de 5 es muy fuerte porque terminamos si la última pelota en el último segundo entraba se iba hoy ahora ya estás no vuelve más por ahí le da una semana más de tiempo pero de verdad Martínez no, no así no o sea, por lo respeto a la gente básicamente este partido Boca lo tiene que ganar 4 a 0 muchas gracias gracias papá gracias si querés sacarlo y ahora lo acomodamos bueno a ver yo hoy con tu hermana la búlera con tu hermana y me habló bastante ¿cómo lo viste Boca? y hoy bien la verdad bien nos salvó pero ahí en la última nos salvó cosa que quiero ver después del clip pero muy bueno muy buen partido te querías saludar algún día que te cruzaba muchas gracias muchas gracias bueno a ver vamos a ver si podemos recuperar acá está el tito de vamos Boca los hinchas vení maestro y qué pasó y cómo lo viste cómo lo viste bien Boca tranquilo jugó abierto como corresponde por las puntas y bueno después sobre el final tuvieron una jugada sola no es nada del otro mundo qué pasó en el segundo tiempo el primero lo vi bien y bajó un poco la marcha no no el segundo trató de manejar el partido lo que pasa que obviamente con un partido con la cancha pesada y todo terminás un poquito cuidando el resultado normal y te gustó en Boca y en Boca hoy me gustó Sarachi ojo Sarachi muy bien por izquierda el negro al vínculo es un monstruo el negro al vínculo es un monstruo pero bien a Irre a Irre cinco palos loco hay que ponerlo es un pibe que es rápido es muy bueno y por rápido aparte de hacer un gol es un pibe rápido un pibe inteligente y que juega no solo por izquierda sino por derecha bueno continuamos en la salida de los hinchas de Boca que van saliendo ¿no te gustó? un desastre un desastre tira el equipo estaba ganando 2 a 0 en el momento 18 y tira el equipo para atrás jugamos sin delantero ¿no te gustó que ponga línea de 5? pero ¿cómo va a poner línea de 5 en cancha de Boca y el primer cambio que hace es mantener la línea de 5 que se acuerde que está en Boca es un muerto que se vaya allá ahí está el enojo el enojo del hincha de Boca porque ya es el segundo que marca la línea de 5 y maestro ¿cómo lo viste hoy? no Alemania ah sí y like the play ¿te gustó? yeah yeah nice game favorite player Cavani Cavani ahí está thank you gracias ahí está bueno van saliendo y amiguitos ¿cómo le viste a Boca hoy? genial de primer tiempo bien segundo bueno ya estamos vení venga venga vengan todo vengan todo vení vení ¿cómo lo viste hoy? y estuve veniendo el partido buen primer tiempo pero bueno el segundo más o menos ahí ya es que ya van dos hinchas que me dicen lo de la línea de 5 vos bancás a la línea de 5 o Boca no tiene que jugar con la línea de 5 me gustó me sorprendí pero funcionó fue ¿por qué lo ganó Boca hoy? por huevo por huevo muchas gracias gracias y maestro ¿cómo te va? ¿cómo lo vio? bien bien la primera vez que ganamos en primer tiempo ganando 2 a 0 nosotros siempre empezamos perdiendo bien y después nos quedábamos nos quedábamos nos traíamos a Jiménez nos traíamos a Edinson y bueno ese es el tema ¿algo para decir? porque ya dos hinchas me lo marcan recién sobre la línea de 5 o no le preocupa eso? el esquema el primer tiempo dio resultado bien Arcelmino bien Rojo bien Lema un poquito un poquito flojo Sarachi porque bueno cuánto hace que no juega ese es el tema ¿y Aguirre le gustó el que hizo el segundo tanto? bien 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 Aguirre lo que pasa es que bueno tienen poco poco tiempo para mostrarse ese es el tema pero bueno firme pero Boca ahora como en 21 L con 27 está a dos partidos nada más y bueno ¿te das cuenta? viste estábamos nos dieron por muertos pero somos Boca muchas gracias arriba Boca gracias ¿y cómo lo viste a Boca? mirá el primer tiempo me gustó el segundo tiempo la verdad no me gustó para nada la concha de tu madre empezó Central nos afago unos pares no entiendo la línea de 5 me leí todos los libros de Boca en ninguno hay que salir con línea de 5 en ninguno creo que somos creo que es el único técnico que pone línea de 5 Medel no juega más lo devoró Campas lo volvió loco Medel a vincula flojo ¿hoy no te gustó? flojo me gustó Aguirre me gustó Merentiel Zenón vino de los Juegos Olímpicos boludo vino muy boludo ¿y hoy mejoró? y va mejorando más o menos ¿y por qué lo ganó Boca hoy? ¿cómo? ¿por qué lo ganó Boca hoy? ganó primero porque el primer tiempo jugamos bien el primer tiempo abrimos temprano abrimos temprano y nada y bueno y zafamos muchas gracias gracias amigo nos vemos vení ¿qué haces a estudiar? perdimos partidos ahí está bien éxitos muchos éxitos bueno ahí ¿cómo? aguanté Boca ¿cómo lo viste a Boca? ¡Vamos Boca! ¡Boca! ¿y cómo lo viste a Boca hoy? y no puede ser que siempre al final de los partidos tengamos que sufrir todos los partidos sufrimos loco no puede ser hay que empezar a usar los refuerzos hoy por suerte Brian Aguirre pudo tener su primer partido titular ¿te gustó? sí la verdad que me gustó lo veo con mucho potencial desde que llegó y desde antes que venían luchando para traerlo a Boca hay que empezar a usar Miramón que nos puede dar mucho avarinada ahora que bueno Román se acordó tarde ¡Dale Boca! pero bueno ¡Vamos Boca! bueno Boca está a 6 de la punta ahora Boca está a 6 de la punta sí sí hay que seguir teniendo confianza nosotros siempre vamos a estar el hincha de Boca siempre está haga frío haga calor llueva no truene ahí está mi mamá que venimos en moto de Lomas hay como nos vamos a cagar de frío ahora bueno pero valió la pena sí valió la pena listo muchas gracias te amo mami ahí está muchas gracias ¿y qué se siente venir con su hijo a la bombonera? vivirlo, tener la misma pasión lo mejor ¿sí? lo mejor sí desde los 8 meses que lo traigo y la verdad es el tiene 18 pero es lo me emociona ahí está me emociona muchas gracias gracias bueno gracias bueno y amigo ¿cómo lo viste? no buen partido la verdad no fue bien la sudamericana pero dejamos huevo y hoy la verdad que dentro de todo ganamos bien así que vamos Boca ¿eh? ¿quién te gustó hoy? y hoy la verdad que todo el equipo juega bien la verdad no puedo destacar a alguien porque la verdad todos jugaron bien hoy o sea central la verdad no demostró mucho y Boca fue a buscar el partido y lo importante es que podamos jugarla al Libertadores así que nada estoy contento estoy contento porque bueno o sea es Boca ¿viste? así que nos cuesta pero vamos Boca Bocho vamos Boca ¿eh? gracias gracias nos vemos muchas gracias bueno siguen saliendo los hinchas de Boca y venga venga los dos ¿cómo te llamás? Mateo sí aguante Boca a ver y esta Boca ¿de dónde vienen? Cristian de Loma de Zamora ¿de Loma de Zamora? sí ¿y cómo lo viste a Boca hoy? más de lo mismo aguante Boca vamos a ser sinceros más de lo mismo pero tenía que ganar es Boca sí tiene que ganar tiene que ganar en todos lados pero tiene que demostrar un poquito más de título vamos Boca y nos falta un poquito más de meter un poquito más de visitante de visitante escuchame ¿qué se siente venir con tu piña? es hermoso es hermoso hace un año lo traje no sabes me largas yo la te juro me largas yo la ¿y quiere venir siempre? cada vez que puedo vengo cada vez que podemos nos echamos una escapadita pero es lo más lindo que hay un padre con un hijo es la herencia más linda que puedo tener te lo juro el corazón muchas gracias muchas gracias buen regreso vení allá ¿qué querés decir en la cámara? Boca 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 lean Farías en YouTube ahí está muchas gracias muete Boca vení vengan vengan ¿y cómo te llamás? Facundo y Facu ¿cómo lo viste a Boca hoy? sí la verdad que buen partido el primer tiempo bastante bien después de los últimos 15 minutos del primer tiempo empezó a bajar empezó a bajar y después ya el segundo tiempo nos matíamos al arco nos metimos atrás y todo ¿y por qué crees que pasa eso en el segundo tiempo? y no sé como que Boca quería cuidar el partido y a lo último ya cuando hicieron el Goncho me cagué todo dije listo acá le dan 5 minutos más y no lo remonta y en la última break se estiró y la salvó ¿no? la sacaba ahí se me paró el corazón ¿cómo lo viste vos? bien igual que él también me pareció que nos faltó el segundo tiempo nos faltó el segundo tiempo ahí un poquito aprende un poquito más pero bueno también un poco el clima influye bueno eso falta un poquito ¿te gustó hoy fue titular Aguirre? ¿te gustó? hizo el segundo gol lógicamente me gusta me gustó el gol del Eman también de tiro libre la verdad que eso estuvo bien tuvimos suerte con los dos goles al principio del partido y bueno después tuvimos que aguantar a veces es así se gana hay que ganar Boca tiene que ganar como sea jugando bien jugando mal hay que ganar listo quiero decir una cosita es la primera vez de la cancha la primera vez que vengo yo a la cancha y era como te lo imaginabas contame cuando entraste a la bombonera ¿qué viviste? yo me imaginaba mucho menos pero esto la verdad es muy hermoso es lo mejor no me imaginaba tanto tanta emoción tanto ¿cuántas veces despediste de venir a la cancha de Boca? ah incontable yo soñaba y soñaba con la cancha de Boca soñaba ver un gol de Cavani yo soñaba con ver un gol de Cavani y hoy no se pudo ver el gol de Cavani pero igualmente venir a la cancha por primera vez la hermosura ¿y qué fue lo que más te gustó? si te tenés que quedar con una cosa lógicamente que muchas y la emoción debe ser muy grande pero si te tenés que quedar con una sola y la emoción del partido y el golazo de Lema muchas gracias felicitaciones chau nos vemos gracias gracias y amigo ¿cómo lo viste? y la verdad que el partido muy bueno los primeros minutos la verdad que fueron perfectos impecables de Boca después como que quiso mantener el resultado la verdad que jugó bien parece que Martínez en el partido con Cruzeiro cuando nos echaron al jugador sentí que ahí los jugadores podían correr corrían corrían y hoy demostraron un poquito de lo que demostraron allá en Brasil ¿y quién te gustó hoy en el equipo? y me gustó Zenón me gustó Irre el golazo que metió todo el equipo jugó bien la verdad muchas gracias y maestro ¿cómo lo vio a Boca? no lo vi muy bien los primeros minutos del primer tiempo muy bien jugamos muy bien así que me voy muy contento con el triunfo de Boca vengo de Trolleu Chubut con mi hija cumpliendo el sueño y muy feliz ¿primera vez? no la segunda vez que vengo pero la primera vez que vengo con mi hija y mi yerno ¿y dónde está su hija su yerno? ¿se fueron por ahí? no está acá mi hija está ahí vení vení está emocionado tu viejo y primera dice primera vez que vengo con mi hija y está emocionado algo para decirle a tu viejo que te transmitió esta pasión bueno que lo amo y que aguante Boca que es lo que nos une y un orgullo haberlo traído porque el lunes cumple entonces con mi mamá mi hermano y mi novio le regalamos que viniera a la cancha con nosotros un regalo anticipado sí espectacular el regalo así que más que nos vamos con ese triunfo más que emocionado y ya que he agravado en la memoria y en el corazón por parte de mi familia mi señor y mi hijo ahí está muchas gracias gracias buen regreso muchas gracias vení maestro y ¿cómo lo viste a Boca? genial Boca esto es Boca esto es Boca para vos viejo gracias por hacerme de Boca y venimos de un empate y mirá la gente no le importa la lluvia no le importa el viaje no importa Boca no importa Boca no importa Boca muchas gracias tu viejo te hizo de Boca mi viejo me hizo de Boca y bueno vos tenés la culpa viejo acá estamos vos sabés que vengan todos que vengan que venís no le importa la lluvia vengan todos lo vamos a acoger que jueguen como jueguen esto es Boca acá se alienta siempre muchas gracias lo dijo de la Colmebol que vengan tranquilos si la Colmebol lo dijo de la Colmebol vengan que acá hay gafas no está Domingo el 21 así que pucherita de gallina el 21 la próxima la próxima contra River y te gustó lo de hoy está bien hay que ir mejorando y el primer tiempo lo podríamos ver liquidado y después terminamos sufriendo como siempre ya ya es un hábito ya estábamos muy tranquilos y siempre pasa lo mismo lo dejás venir lo meten un gol y el 2 a 1 es traicionero vos fuiste muy picante en la anterior reacción que estuve yo que dijiste que Gallardo era una mentira y que sin la Colmebol no iba a poder ganar nada por ahora el torneo local no se lo están dando ¿seguís manteniendo lo mismo? lo sigo manteniendo vos fijate que el único lado que ganó fue con la Colmebol y medio dudoso por el torneo no ganó vamos a ver no sé si juega mañana creo que juegan contra el Independiente contra el Independiente igual son primos se manejan entre ellas pero vos te vas feliz hoy porque ganó Boca ya está yo con que gané Boca ya está y después esperarlo esperarlo acá que acá le vamos a hacer sentir el rigor bueno muchas gracias nos vemos vengan y como lo viste yo quiero decir que Boca es su gente esto se lo dedicamos a todos los clubes de fútbol argentino Boca es su gente jugamos en Bariloche llenamos a las 3 de la mañana llegamos en Japón llenamos en Brasil llenamos Boca es Boca y Boca es su gente viejo Boca es su gente punto muchas gracias gracias venga 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 ¿cómo te llamás? bien ¿y cómo lo viste a Boca? bien ¿qué es lo que más te gustó hoy? primera vez en la cancha ¿primera vez? sí ¿y? ¿era como te lo imaginabas? no porque me lo pensé que era más despacito pero me sorprendió ¿qué es lo que más te gustó venir a la cancha? todo todo ¿cantaste mucho? sí ¿con quién venís? con él y con él ahí está ¿y vos cómo lo viste hoy a Boca? jugamos bien dentro de todo la verdad que el primer tiempo lo pasamos por arriba bueno el segundo tiempo agarró un poquito más central pero en el último minuto digamos sufrimos en el último cinco minutos después un buen partido demasiado ¿cómo viste Aguirre? que hoy tuvo su primer partido de titular hizo el segundo gol los refuerzos que van llegando el golazo que hizo impresionante sé que le tenía muchas ganas de meterle el gol a central Aguirre así que agradecido gracias Che muchas gracias hasta luego buena noche vení cortita que tu compañero te está molestando ¿cómo lo viste a Boca? bien ¿qué fue lo que más te gustó? y el mejor para mí hoy fue Paul sin duda ¿por qué ganó Boca hoy? no sé por los primeros 15 minutos ¿y por qué baja tanto en el segundo tiempo crees? creo que el técnico hace mal los cambios no sabía que había que meter más en el medio y bueno ahí quedamos pero hoy se van felices porque ganó Boca decíamos eso si empatamos iba a ser duro pero vamos con la sonrisa muchas gracias gracias listo gente cerramos desde acá desde la bombonera con esta nueva reacción fue 2 a 1 de Boca frente a central con gol de Lema con gol de Aguirre en el primer tiempo y sobre el final Rosero Central descontó y puso el 2 a 1 de cierre final gente como siempre les digo suscríbanse a este canal dejen su mensaje pongan su me gusta muchas gracias a toda la gente que se copó más allá del clima que es jodido no irse rápido a casa así que gente gracias 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 hasta la próxima gracias chau 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 Gracias.